Hola chicos, espero que todos se encuentren bien Mi nombre es Miley Manricha, les comento Me pueden seguir en mi página de Facebook como MGNewFashion y en Instagram como MG-FashionBase Un besote enorme Si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atractiva como la...